Las voces desde Estados Unidos que dicen que Rusia invadirá esta semana a Ucrania. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Hake Sujivan, afirmó que en cualquier momento podría darse la invasión de Rusia a Ucrania. Entre tanto, Kiev cree que la incursión no es inevitable y que es necesario restar importancia a las predicciones apocalípticas. Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania son cada vez más fuertes. Según oficiales estadounidenses, Moscú tiene el 70% de sus tropas listas para una invasión a gran escala de Kiev, posiblemente pensada para mediados de febrero, mientras que Andriza Gorovnyuk, exministro de defensa de Ucrania, le dijo a The Guardian que Rusia tiene suficientes tropas en el lugar para apoderarse de Kiev u otro centro urbano, pero aún no tiene un número suficiente para tomar y ocupar el país por completo. Rusia ahora podría apoderarse de cualquier ciudad, pero todavía no vemos los 200.000 soldados necesarios para una incursión a gran escala, dijo. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Hake Sujivan, afirmó que en cualquier momento podría darse una incursión. Podría suceder tan pronto como mañana o podría tomar algunas semanas. Creemos que los rusos han puesto en marcha las capacidades para montar una operación importante. Joe Biden ha ofrecido a los rusos un camino diplomático, si eso es lo que eligen, pero de cualquier manera estamos listos, nuestros aliados están listos, agregó. Le sugerimos, 30 años de la UE, Ucrania, migración y Brexit, los retos pendientes. Funcionarios estadounidenses advirtieron que un ataque completo en Ucrania podría conducir a la captura rápida de Kiev y potencialmente resultar en 50.000 civiles fallecidos o heridos, así como hasta 25.000 soldados ucranianos fallecidos y 10.000 rusos. Además, millones de personas podrían huir hacia Europa, provocando una crisis de refugiados. Gracias por ver el video.